Sé que piensas marcharte, ya lo sé, y no te detendré, haz lo que tú quieras. Sin embargo recuerda que yo estaré aquí en el mismo lugar, y si solo tienes ganas de hablar, con gusto escucharé. Y si él supo darte más amor, supo llenarte más que yo. Claro que sé perder, claro que sé perder. No tienes por qué disimular, esas lágrimas están de más. Si tienes que irte, vete ya. Sin embargo esperaba que te quedaras, pero el agua hay que dejarla correr. Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir. Y si el viento hoy sopla a tu favor, yo no te guardaré rencor. Claro que sé perder, no será la primera vez, hoy te vas tu mañana, baby. Señor, seré un buen perdedor. El mundo no cambiará, alguien sin duda ocupe tu lugar. Sin embargo esperaba que te quedaras, pero el agua hay que dejarla correr. Y si el viento hoy sopla a tu favor, yo no te guardaré rencor. Claro que sé perder, no será la primera vez, hoy te vas tu mañana, me iré. Y yo seré un buen perdedor, el mundo no cambiará, alguien sin duda ocupe tu lugar. Oh, seré un buen perdedor. El mundo no cambiará, el mundo no cambiará, alguien sin duda ocupe tu lugar. Seré un buen perdedor.